En esta serie de especiales que estamos llevando sobre el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta hoy recogemos el testimonio de una persona muy conocida aquí en España, el psicólogo Javier Urra una persona que ha ocupado diversos cargos importantes tanto en diferentes gobiernos como en su cargo como presidente del Consejo Deontológico de Psicólogos además es habitual de las tertulias de sucesos de actualidad porque su visión de los diferentes casos como experto es bastante importante hoy recogemos un audio donde habla del caso de Daniel Sancho y de Edwin Arrieta junto al inspector José María Benito y otras voces que sin duda os van a sonar vamos a comentar lo que dice Javier Urra porque me parece importante Bueno, tenemos muchas cosas que contar, ya sabemos cómo fue precisamente ese encuentro entre madre e hijo y parece que después de hora y cuarto aproximadamente de visita ambos tuvieron una fuerte crisis de ansiedad Bueno, son momentos complicados, ¿no? Sí, vamos, yo entro mucho en prisión y salgo y las visitas siempre tienen mucho de expectativa y luego de cómo interpretas, cómo valoras Pero entra dentro de lo normal, Javier Yo creo que sí, yo creo que sí Porque te cambia la vida, pero cambia la vida no de la persona que ha muerto, que ya, sino de quien está en la cárcel y dos seres que le quieren, ¿no? ¿Qué espera? ¿Qué expectativa le das? ¿Qué confianza? ¿A quién culpas de lo que pasó? Pero todo eso está, no dicho, no verbalizado posiblemente, pero está en una relación que además es temporal y que esto va a requerir mucho tiempo, una gran continuidad, mucho cariño y mucho esperar a una persona si es que la vida te lo permite Es duro, es muy duro Pero en ese primer encuentro entre madre e hijo, claro, el primer encuentro entre madre e hijo, ¿no? Después de lo que ha pasado ¿Hay hueco para los reproches, las preguntas, los interrogantes? Bueno, yo creo que en la primera no Pero, por ejemplo, tú sabes que yo tengo un centro, estábamos hablando antes de los adolescentes Y cuando vienen los padres, los chicos se echan, se perfuman, se duchan, se ponen Y los padres vienen encantados, a veces de 600 kilómetros Cinco minutos después discuten Es decir, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es la relación, la complejidad El que espero, que quiero que me transmitas Y luego con otra realidad Esto está todo transmitiéndose día a día, en todo momento Y eso es una gran presión para todos, ¿no? Me parece que es importante Cómo arrastra él la cárcel es un tema Pero a mí como psicólogo forense me interesaría muchísimo más saber Qué arrepentimiento tiene de lo que ha hecho Si es que lo ha hecho Bueno, este ha sido uno de los temas de la semana Que en la primera visita, bueno, pues parece que el chico se derrumbó Su madre hizo, vamos, dio la vuelta al mundo, literalmente Para poder visitar a su hijo y poder entender un poco qué ha pasado Es un caso especial Dentro de las circunstancias Primero porque este delito ha ocurrido en otro país Y porque ha pillado totalmente de improviso a toda la familia y a todo el entorno de Daniel Sancho Yo esto que están hablando de crisis de ansiedad, como que se formó ahí un escándalo Realmente yo creo que corresponde a una situación normal en ese sentido Y tenemos que decir que la cosa concluyó con la policía llevándose a Daniel Porque evidentemente se puso muy nervioso Yo no sé, Javier, una persona, un poco con estos antecedentes Yo no sé si en un momento, en una situación límite de estrés Puede reaccionar con esa violencia Dos cosas, una, estamos hablando de hipótesis Claro, obvio Otra cosa es que si hay algunos hechos puntuales en su carrera Lo que es muy importante para hacer un perfil es la psicohistoria de una persona Como se cree A mí me llamó mucho la atención, pero cada uno reacciona Que cuando va con la policía y con la toalla y las esposas Él va altivo, yo diría el término es altivo Vuelvo a repetir, el abogado dice, sabe lo que ha hecho Quiere decir, cognitiva y volitivamente Sabe lo que hace y ha hecho lo que quiere hacer Y se prepara para lo que es su futuro de la cárcel Pero no en el otro aspecto Es decir, si él ha cometido este hecho Si es verdad que ha comprado un cuchillo, si lo ha preparado Si luego se fue a bailar Eso lo puede hacer cualquiera de los ciudadanos que nos está viendo O nosotros, categóricamente No, no O sea, cabe el trastorno mental transitorio Tú ves ahora a un señor que está atacando a tu hija Y que la va a violar Y tú tienes el ordenador y le sacudes Trastorno mental transitorio Tú puedes tener un miedo insuperable Ahora Benito y yo te ponemos contra la pared Tú crees que te vamos a violar Y nos sacudes también Esas cosas son puntuales A ver si tú lo has preparado Y luego, si tú te has metido en una vida tan compleja Como es tener una novia Y tener una pareja con dinero o sin dinero Que es de un tipo de relación Una heterosexual y otra homosexual Manejar esa complejidad Es de una persona que tiene otras características de frialdad Creo que lo que apuntaba Benito es importante Si él cree que su yo está por encima de los demás Pues toma decisiones De las que posiblemente él por la noche no está arrepentido Dirá Se lo merecía Me chantajeaba Lo que fuere Otros hubiéramos buscado Otro tipo posiblemente de solución Pero no está Por cierto Desmembrar a una persona Tiene dos opciones Una criminológica Que no se le encuentre Porque eso tira la cabeza al mar Etcétera Sí O Mucho odio Y mucho rencor Y vamos a esperar el tema forense Porque una cosa es matar Y desmembrar Y otra cosa es torturar matando Bueno Bueno, esto ha sido una de las cosas Que ha pedido la defensa De la familia de Daniel Sancho Aquí en España Que evidentemente No entienden Que todavía no se les haya Dado una prueba forense De Daniel Sancho Una pericial psicológica Que demuestre realmente El estado mental de este chico Ha habido varias cosas Que nos han llamado la atención Durante todo este caso Primero la tranquilidad Con la policía El hecho de que tuviera acceso al móvil Contradicciones En esos mensajes Esos últimos mensajes Que manda desde el móvil Diciendo que la policía La ha invitado Que la policía Se ha portado muy bien con él Pero que algún día Sabremos toda la verdad Esto es importante Esto es importante Porque sí es verdad Que puede dar Un cierto Un cierto vuelco al caso Más allá de si lo ha hecho O no lo ha hecho Hay que averiguar el estado mental De Daniel Sancho Pero es que había que averiguarlo En el momento adecuado No ya pasando por la cárcel Que evidentemente Puede cambiar el chip Dentro de su cabeza Pero este hecho De que nos monten una película Para decir que hay un traslado diario Tú sabes el conflicto internacional Que se puede montar Si a Daniel Le pasa absolutamente cualquier cosa Porque es Ahora mismo no es nada Es una persona Que ha confesado Cometer un crimen ¿Vale? Muy bien Pero ante la ley Ahora mismo Presunción de inocencia ¿Tú te puedes imaginar La que se puede liar? Es que aparte De que no solamente Está en esta cárcel ¿Cuál crees que ha sido La intención de...? Bueno yo es que este señor Este sujeto Con todos los respetos del mundo Y todos los respetos A la justicia Y a la policía Tailandia De Tailandia Pero A mí este señor Me vas a perdonar Es demasiado estrella Porque luego Yo pregunto a mis compañeros Que están allí Que están todos los días Y me dicen Es que realmente Este ni siquiera está Al frente de la investigación Este es el portavoz Que nos han puesto Para contarnos Lo que ellos consideran Perfecto yo te lo compro Como portavoz Dame información Pero chico Claro pero entonces Yo me cuestiono Me imagino que como mucha gente Si este señor Nos ha mentido en esto ¿Qué credibilidad tiene En el resto de las cosas Que ha ido contando? Pues en el mismo Con la camiseta Que nos presentan Una camiseta Con una raja Diciendo que es una puñalada Y no hay sangre Porque la gran historia De este crimen Es que no hay sangre Por ningún lado Es que no encuentran sangre De nadie Absolutamente de nadie Se ha evaporado Y ahora Como claro A la pregunta de los periodistas Que no sale de él A la pregunta de los periodistas Que alguien se da cuenta Dice Pues si la camiseta No tiene sangre Bueno es que la lavó Digo pues entonces Ya otra labor más Que tuvo que hacer esa noche Lo asesina Lo descuartiza Se desplaza por media isla Limpia la habitación Como una patena Y limpia la ropa Es que Bueno esta persona Que habéis oído Ya me imagino Que os suena la voz Es la periodista Isabel Rávago Sí Yo estoy de acuerdo Totalmente Con lo que dice Creo que aquí El portavoz Lejos de arrojar luz Lo que ha arrojado Es más oscuridad Y más interrogantes Sobre este caso Lo tengo clarísimo Y al final Es que Este señor Big Joke Ha sido Vamos Prácticamente Denegado Por el abogado De Daniel Sancho En Tailandia Por el director De la prisión Y prácticamente Es que no tiene Nada de sentido Sus actuaciones De la última semana Voy a preguntaros Precisamente Claro Todo el mundo habla No está el torso Que es importante A la hora de hacer Una autopsia Pero yo pregunto Si ahora mismo Se encontrara el torso Entendemos Que puede estar En el fondo del mar ¿Qué información arrojaría? ¿Arrojaría algo Después de haber estado Sucedido tanto tiempo? Sí, sí Sí, sí Sí puede Aquí se han hecho Autopsia a cadáveres Después de años Encontrados Después de años Incluso ya En una fase De reducción esclética Donde se ha podido Determinar La causa de la muerte Con esos restos Casi escléticos Por lo tanto La ciencia Es verdad que está Un médico forense Que ya falleció Tenía un libro buenísimo Que es lo que nos contaron Los muertos Sí se puede Es verdad que es una parte Que era esencial Pero es verdad Que los datos que nos dicen Es que las pruebas Del ADN Es de dos personas La víctima Y el presunto asesino Si eso es así Y no había ningún otro ADN En una habitación de hotel Con 128 huéspedes Eso tiene explicación Desde el punto de vista policial Tiene explicación Escuchamos A quien sobrevive Nunca a la víctima Y hay que cuestionarse Cuando una persona Se enfrenta A una pena de muerte Que cuenta Y por qué lo cuenta De todas formas Cuando estáis hablando De Tailandia Y de las informaciones Contradictorias De los bulos A lo mejor se nos olvida Que es un país Que no tiene nada que ver Con un país democrático Transparente Donde La policía La policía de aquí Sería impensable Que mintiera Que tuvieran un portavoz Tan impresentable Como ese que estáis hablando Es un país Es una dictadura Con un Con un rey Que es No sé Un monstruo En un sentido Personal Político Es No tiene nada que ver Con un país europeo Democrático Y tampoco debemos De hacer el análisis Desde aquí Con nuestro sistema Judicial Claro Eso es inviable Eso es inviable Ahora Nosotros estamos en un proceso Que es lo que te está contando La policía Esa otra Que es muy importante Pero luego va a haber un juicio Donde hay un juez Donde hay un abogado Donde hay un fiscal Donde se escucha todo Que es el foro Dicho esto Esto es Tailandia Estados Unidos No les vamos a enseñar Lo que es una democracia Pero hay estados Donde se ejecutan Las personas Ayer Bueno lo que ha dicho Esta otra periodista Es algo que sobrevuela Evidentemente Dentro de todo lo que tiene que ver Con el caso Es una cosa Que parece que es tabú Porque Como hay que obrar Con prudencia Pues parece que no se pueden decir Determinadas Determinadas cosas Es verdad Que Evidentemente No podemos escuchar A la víctima Es la investigación criminal La que de alguna manera Da la cara Por Edwin Arrieta Pero si es verdad Que Las personas Que están detrás De todo eso Si Bueno Pues presentan Un tipo de sospechas Que han hecho Pues que este caso No se tome De la manera Que lo tomaríamos Como si fuese En España Como si fuese En otro país Digamos Donde Donde tuviéramos La certeza De que La policía Podría Hacer un buen trabajo Aquí se ha visto Desde el principio Las prisas La premura Por terminar Esta investigación Y condenar Directamente A la primera persona Que cogieron E incluso Con las pruebas Que se han mostrado Todas O casi todas Se han puesto Se han puesto En duda Aparte de eso Muchas cosas Del proceso Que no se han hecho Como pensaríamos Que se tendrían Que hacer Me gustaría Hacer referencia A dos de ellas Yo creo Primero Que la policía Tailandesa En esa rueda De prensa Se adelantó Sin tener todavía El informe de autopsia A decir Que la causa De la muerte Había sido Por apuñalamiento Y no por Degollamiento Eso en primera cuestión Lo cual no quiere decir Que ambas cosas Sean compatibles Es decir Él pudo morir Degollado Y pudo sufrir Un apuñalamiento Posterior Una vez que estaba Ya fallecido Y así lo determina La autopsia Con lo cual Es compatible Pero se adelantaron Dando una versión Que desde luego Los médicos forenses No han corroborado Y la segunda cuestión La del móvil Hombre Es gracioso También la actuación De la policía Tailandesa En esto Es que Él llamó A algunos periodistas La noche En la que estaba detenido Y mantuvo conversaciones ¿Cómo no va a borrar mensajes? Yo lo primero que haría Sería borrar los mensajes Es que lo primero Es de primero de investigación Como lo suele decir Lo primero que haces Cuando detienes a una persona Es quitarle el teléfono móvil Porque puede contener pruebas Mensajes Correos Conversaciones Que pueden Tanto incriminarle Como no incriminarle Pero que desde luego Son determinantes En una investigación Policía Bueno el asunto De los mensajes Y del teléfono móvil Se puede coger Desde varios prismas Tanto si ha borrado Esos mensajes Las interpretaciones Pueden ser varias Yo no compro La versión Un poco de Tailandia De que esos mensajes Directamente los borró Daniel Sancho Para que no le incriminasen Yo creo que En ese sentido Tiene que haber algo más Algo más Con todo lo que se ha oído El asunto De las supuestas amenazas Bueno Pues alguna cosita más Que yo creo Que incluso Hay que ir un poquito Más allá De la víctima Y del detenido De Edwin Y de Daniel Sancho Bueno Está No estoy Con la teoría De la tercera persona O el tercer hombre O el doble No Quiero ir un poquito Más allá Hablar un poquito En plural De terceras personas Porque ya evidentemente Con una situación así Te da igual Yo que sé Pues si a este chico Lo pillaban Engañando A la novia O había mentido En alguna cosita No Ya en esos momentos Te da igual Tiene que haber algo En esas comunicaciones Que podría Podría ser la clave De todo lo que está pasando En este caso El asunto Es que Claro Según la policía Pues bueno Que Daniel lo borró Cosa que tampoco Exactamente Cuadra Y luego también Ese Esa cuenta De Instagram Hackeada Que me parece Un dato importante También Quien maneja Esa cuenta Porque claro Escriben unas cosas Y no lo escriben En un español Digamos Normal Ya lo comentamos Un poco ayer Quien maneja Esa cuenta Desde donde se maneja Y quien hay detrás Podría ser también Algo Algo clave Dentro de todo esto Pero bueno Esto ya son hipótesis Que tendríamos que esperar A tener más datos Para desarrollarlas José Manía Fíjate Al respecto de los mensajes La policía tailandesa Decía No En el teléfono de Daniel Había mensajes amenazantes Pero los ha borrado Y estamos intentando recuperarlo Pero entonces Pero ellos Pero entonces Ellos no saben Si los mensajes Serán amenazantes Porque los mensajes Pero es que cuando nos dicen eso Volvemos a lo mismo En la rueda de prensa En la rueda de prensa La que nos dice Que todo está cerrado Al día siguiente Se presentan en la cárcel A hacer un nuevo interrogatorio A Daniel Bueno Pues por ciencia infusa Está cerrado No está cerrado No está cerrado Ellos aseguran Que los mensajes Efectivamente Que son amenazantes Pues para contarnos Que bueno Porque te recuerdo Primero Daniel Le mató Porque tenía Celos Tenía miedo Segunda versión A que le dejara Luego que sí quiso Mantener relaciones sexuales Y le dio un mal golpe Luego ha sido Que le apuñaló Por Beteto a saber qué Y luego ahora es que Se quería casar Daniel Y que eso desencadenó Absolutamente todo Es que Volvemos a lo mismo Si nos ceñimos solamente Lo que es la superficie Es que ya si profundizamos Ya nos volvemos locos Vamos a profundizar todos Disculpadme un momentito Pero quiero darle No sé si darle ¿Por qué las partes Sobre todo el abogado defensor De Daniel Sancho No tiene la declaración De Daniel Sancho ¿Qué es lo que ha declarado? Porque desde luego Se despejaría muchas dudas Porque si nos seguimos fiando De lo que a cuenta gota Nos está contando La policía tailandesa Terminaremos todo Y luego Hombre Se ha contado Que dicen Dicen Perdonadme Que Edwin Se defendió A mordiscos De los puñetazos Que le propinaba Daniel ¿Dónde están las lesiones De Daniel? Que acrediten La única que parece Que tenía Era un corte en un dedo Que es lo que hizo Que pasar Pararse luego En la comisaría Pero eso no es de mordisco Es que Alicia en España Cuando está Que te dice la policía En todas estas circunstancias Estás un judice Estás tan No hablan No hablan Hasta que llegue al juicio Esto es un reality show Claro Aquí se ha convertido En un serial Como una estrella principal Y entonces eso es un problema Porque luego los juicios Cuando tú estás en el foro Que eso es foro Pues es como un teatro Si es que no es otra cosa Pero tú oyes al abogado Oyes al fiscal Pero estás juzgando Y encaja las piezas Encaja Los esquemas españoles A un país Que repito Que no tiene nada que ver Con un país democrático Entonces no hables de eso Como si fuera de aquí Mucho me temo Que van a seguir cayendo gotas Desde cuenta gotas Con más detalles Porque cada día Nos levantamos Con una noticia nueva Así que si os parece Lo aparcamos Bueno pues evidentemente Esto ya ha sido una cosa Que por lo menos Desde este canal Lo hemos dicho Es verdad Que se trata de otro país Pero es verdad también Que ha habido Una serie de pasos Que bueno Pues que han llamado Bastante la atención Por parte Por parte de la policía En esa investigación Coincido también Un poco En que se trata Más de un reality show Que de un De una investigación policial Se ha llevado mal Desde el principio Y luego Es muy difícil Volver a atajarla bien De hecho Esto puede ser Importante Para la defensa De Daniel Sancho Ayer contábamos Que bueno Que se era consciente Desde Tailandia De toda esta serie De errores Que habían hecho Los investigadores Pues desde las prisas Absolutamente todo Se ha conseguido Hacer tanto ruido Que esto ha tenido Una repercusión internacional Yo creo también Que no se ha actuado Bien desde Colombia Es decir Desde la parte Que tiene que defender A la víctima Han esperado Prudentemente Sin criticar Absolutamente Nada de Tailandia Y comprando Absolutamente Todo lo que se decía Desde allí Y para lo único Que ha servido Es para que al final En ese En ese hilo Muy fino Por el que iban Caminando Pues evidentemente Al final Se han caído Y esto Como digo No le puede venir bien Para nada A la defensa De Edwin Arrieta A día de hoy No sabemos Si Más allá de Fiscalía Edwin Tiene Una defensa En Tailandia Sabemos que La tiene en Colombia Y yo creo Que desde ahí Se tendrían Que haber dado Pasos importantes De cara Al juicio Yo No es que tenga Buenas esperanzas Pero evidentemente Claro Es imposible No pensar Que esto Sería Imposible Que pasara Que pasara En un país occidental Como el nuestro Como España Pero Pero bueno Me queda claro Por otro lado Que Javier Urra Que está bastante Acostumbrado a esto Y que suele ser Además Bastante crítico No suele ser O sea Perdón Suele ser Él cree mucho En el trabajo En el trabajo De la policía Incluso cuando hay Cosas que nos Podemos preguntar Él siempre Lo justifica Él siempre Sabe Dar un poco Por eso Quería Mostraros Este audio Porque al final Yo si le considero Una persona Ciertamente Objetiva Bueno De hecho Ha dicho Cosas Con las que Yo a lo mejor No estoy Tanto de acuerdo Pero Pero bueno Es una persona Que sabe De lo que habla Y en este caso Pues el que A él mismo Al otro A la otra persona Que estaba El inspector José María Benito Les haya Le siga pareciendo Raro Determinadas cosas Que no se pueden Justificar Amén De todos los Testimonios De policías Inspectores Que hemos visto Aquí en España En los diferentes Programas Y por supuesto Con el respeto Máximo A la víctima Edwin Arrieta Pues evidentemente Aquí las cosas No se están Haciendo bien Va a ser muy difícil Enmendarlas Hablan del juicio Que dicen Que bueno Que esta es la investigación Porque luego llega el juicio Ya Pero es que yo me temo Que al final El juicio No va a ser tan Tan positivo A pesar de todas las cosas Que estamos diciendo No quiero ser pesimista Si quiero ser realista Y ponerme un poco Un poco En la En la peor posición Con todo lo que estamos viendo Por parte Por parte de Tailandia Y creo Que no se va a hacer tampoco Igual que creo que no se va a hacer justicia Para Daniel Sancho Creo que tampoco se va a hacer justicia Para Edwin Creo que esto Bueno Pues simplemente Se van a mostrar Se va a construir El relato Pero Pero no se va a saber La verdad Y creo que Tengo la sensación De que ningún día Pase lo que pase No vamos a saberla En la vida Bueno Pues nada Espero que os haya gustado El audio Como siempre Pues gracias por el seguimiento Y por estar ahí No vamos a ver